Hola, Dibu, querido, ¿cómo estás? Por fin, por fin puedo charlar con vos, tantas ganas que tenía, ¿cómo andás? Bien, Goyco, crack, acá andamos, un poco de frío, la verdad, pensamos que estábamos en Filadelfia, muy frío, uno de los días más fríos que sufrí en el partido, y después en Los Ángeles también, la verdad, no hace tanto calorcito como esperaba, pero bien. Bueno, pero está un poquito acostumbrado vos, igual, tenés medio la piel y la costura. Bueno, vamos a ver un poco de sol, calor, pero no, no es el caso. Claro, y encima te toca el Salvador, que te patear un medio tiro a largo, ¿cómo hacía para calentar? Me quiero matar. Lo que sufrí, encima, empiezo el segundo tiempo y digo, bueno, trato de calentar, a correr, y encima tenía que ir al baño, lo que sufrí, los últimos dos minutos. Por favor, patéenme, algo. Patéenme a las manos, nos vamos a empezar a tirar los ángulos, pero por lo menos algo a las manos, tíreme una pelota para atrás, algo. Un pase, algo, para calentar. Estoy acostumbrado a jugar tanto en el club, hago de todo, que vengo acá y los pibes hacen todo por mí, entonces, muy fácil. Claro. Dibu, estamos, digo, viste que es increíble como pasan los tiempos, ¿no? Porque abrimos y cerramos los ojos y tenemos la Copa América en un ratito nada más, en un ratito, digo. Y en esa circunstancia, digo, te tocó jugar una con 28 años de sequía y vas a jugar ahora a defender el título. ¿Qué te pasa por la cabeza? No, es hermoso. Nosotros a veces los vemos con los chicos, lo que logramos, viste, cuando vamos en... Viste, siempre está en la charla, viste, te acordás cuando, viste, y hay algunos pibes que están hablando que Enzo, eso, ustedes ganaron todo. Claro, y me di cuenta que ellos no habían jugado la Copa América. Entendé que hay muchos... La primera vez, Julián jugó muy poco la Copa América pasada, prácticamente. Y viendo para atrás, decimos, bueno, hay pibes que todavía tienen un hambre por ganar algo. Y nosotros igual, ganamos la Copa América, sí, pero sin gente. Solo en la final había 10.000 personas. Como que es nuevo también. Es como un mini mundial de lo que se viene. Así que estamos todos re ilusionados. Vos los chicos decís, ah, bueno, otro título. No, no, lo están tomando como algo muy serio. Y eso es lo que va a hacer este grupo. ¿Y te hacía más cosquisita aquella, es decir, hace 28 que no la ganamos, o esta de defenderla? ¿Cuál te crea más responsabilidad? Yo creo que la primera. Yo creo que la primera porque primero era un test para mí, que recién había jugado dos partidos oficiales y me metía en una Copa América, con la presión de decir, si no te van bien las cosas, iba a haber un gran recambio en la selección. Pero a la hora de jugar ahora es, no sé, ya ganamos todo como futbolistas internacional y ahora hay que mantener la vara alta. Yo siempre lo tomo como un desafío y la verdad, sinceramente, te he un mal ilusionado esta Copa América que la que jugué. Claro, claro. Sí, está bien. Y puede pasar, digo, también sos un termómetro dentro del plantel, ¿no? Porque lo sabés eso, que muchos te tienen como ese termómetro anímico de no bajar los brazos, de ir por más. Sí, y lo demuestramos en entrenamiento, ¿viste? Demuestramos en entrenamiento con los pibes, no sé, ayer nos quedamos pateando tiros libres, ¿viste? Ese juego que la tiran desde al lado del arco al círculo de la D y definen de ahí, ¿viste? Y no, lo hacemos, ¿viste? Exigentemente, que erra 10 fuerzas de brazo y nos mantenemos, ¿viste? En esa vara difícil de no bajar los brazos, porque a la hora que bajas los brazos, después de ganar todo, te empezás a relajar, ¿viste? Y si te meten un gol, ah, no pasa nada. Y no, voy a El Salvador y quiero tener arco en cero, quiero ser arquero con más arco en cero en la historia de la selección, ¿entendés? Quiero buscarme metas de seguir desafiándome. Sí, sí, Fer, dale. Todos tus compañeros han expresado, y lo ha dicho también Lionel en conferencia de prensa, que cada entrenamiento es como una experiencia en la cual van por más, donde el técnico va a buscar ese ojo de tigre, esas ganas, como bien decís, de ir por más. Vos no notás en cada uno de tus compañeros, vos también, como dijiste, ¿te propones no perder esas ganas lindas de ir por un poco más? Sí, sí, no, obviamente. A mí me gusta venir acá porque, primero, todo tiene la misma mentalidad mía. Todos vienen a entrenar bien, todos vienen a ganarse un lugar. Y se han dado cuenta que, no sé, Lea Paredes o Gio Loselza han jugado toda la Copa América, todo Proceso Scaloni, y en el Mundial terminó jugando Enzo y McAllister, ¿entendés? Y no se puede relajar, yo no me puedo relajar. Otra no se puede relajar, tiene a Richa Martínez, tiene a Pesela, Kuti tampoco, ¿entendés? Y eso es lo lindo de esta selección, que por más que ganemos todos, si no te esforzás, te comen de atrás. A propósito, en el programa del sábado pasado, Dibu, decíamos, cuando analizábamos el post Salvador, que todo dice, bueno, el Salvador, que es un... Pero yo, por lo menos yo, y Fer también, estábamos en la mesa, en el programa, nos quedamos la sensación del hambre de gloria. O sea, vos podés jugar bien, mal, 4 a 0, 1 a 0, pero en el 0 a 0, en el 1 a 0, en el 2 a 0, en el 3 a 0, se veía un equipo voraz. Y eso para mí fue la mejor crítica, o lo que mejor me regaló el partido con Salvador. Sí, nosotros, obviamente, no faltando el respeto al Salvador, pero nos hubiera gustado jugar con un equipo a nivel mundial, necesitábamos un gran partido en Europa, con un Inglaterra, con un España, o lo que sea. Pero bueno, es lo que hay, teníamos que jugar con esos, y jugamos a muerte. Es lo mismo que sea Salvador, o Brasil en el Maracaná, o Francia en el USA, y nosotros jugamos de la misma manera. Y vamos 3 a 0, y queremos meter más, y queremos meter más. Y por eso, quieras o no, tenemos tanto arco en cero. Rodri Bidepol dice arco en cero en el vestuario, Paredes, o Lautaro. Todos piden el arco en cero, porque sabemos que teniendo el arco en cero, un gol me temo. ¿Entendéis? Yo veo que mi central, mi medio, mi delantero, gritan arco en cero. ¿Sabes la confianza que me da a mí? Por eso, hoy en día, es muy difícil que nos metan un gol. Claro, sí, sí, bueno, de hecho, hay que pensar mucho, porque son los de Uruguay, y después no hay mucho más, tenemos que tener que, no hay más goles. Desde el Mundial, solo Uruguay recibimos goles. Claro. Y siempre son 11 contra 11, siempre te llega el fútbol, hoy en día. O sea, el equipo te puede meter un gol. Tuvimos arco en cero en Bolivia en La Paz, que hacía no sé cuántos años. En Brasil, en el Mar Cana, dos seguidos, ¿entendés? Estos pibes quieren lograr cosas muy importantes, ¿entendés? Y estar en este proceso de selección es muy lindo. Todos los cero, perdón Fer, cierro con esto. Todos los cero son lindos, digo, pero, viste, cuando te toca y levantá la cabeza y ve que alguna camiseta amarilla recién se va festejando, son más feos esos goles, lo tenemos que reconocer. Y cuando le cortamos la posibilidad de que no griten, es un partido aparte. Es un partido aparte. Tener las dos veces que juegan el Mar Cana, arco en cero, y cuando jugamos en la inmediatoria en San Juan también, y no te meten goles, es hermoso. Es hermoso, porque este es el arco en cero, probablemente, que más quiero en el año. Y lo disfruto. Cada arco en cero lo disfruto. Recién hablabas, Dibu, de todos los jugadores que tienen atrás para motivar y competir. Yo te quería hablar de tus compañeros. Ustedes arman un grupo, y lo vienen manteniendo desde hace mucho tiempo, el grupo de arqueros de la selección, con Franco y después va rotando. El otro generalmente siempre está Franco. Te quería preguntar cómo lograron esa mancomunión entre ustedes y cómo la van llevando más allá de los nombres. Digo, Franco se repite, pero ahora está Walter. ¿Cómo lo van llevando y cómo van generando esa mancomunión entre ustedes? No, re lindo, la verdad. A mí siempre me han hablado, viste, la unión de arqueros, qué sé yo, viste, siempre. Pero siempre hay mucho celo entre los arqueros. Mismo en Europa, viste, yo estoy muchos años y siempre, viste, no te miran con la misma cara. Pero acá, la verdad, el grupo de arqueros que se unió entre Jero, Juan Musso, Walter y Franco, eso es lo que últimamente estos años tuvimos. A mí me tocó también con Marche, con Marchesín en la Copa América. Y yo, por ejemplo, estuve con Marche, con Jero, con Juan en la Copa América. Y yo creo que mi gran motivación fue gracias a ellos, de lo positivo que son. Franco me dijo unas palabras, un mundial que hoy en día me las acuerdo, que me agarró a solas, me dijo, yo no digo esto a nadie, te merecé por lo buen pibe que sos. Casi me hizo llorar, ¿entendés? Y son pibes, la verdad, que todo lo que ganamos fueron gracias a ellos. La energía que me dieron todos los días entrenando. Y a veces jugaba Franco en la Copa América, jugaba un partido, y yo estuve re contento que había jugado Franco. Y a veces un arquero quiere jugar todos los partidos, egoísta. Yo quiero tener el arco en cero de todos los partidos para ser el arquero con marco en cero. Pero si mañana le toca a Walter, me pongo re contento y no quiero que le metan goles a Walter. ¿Entendés? Jugó Juan Musso un partido contra Bolivia en eliminatoria porque yo estaba sorprendido y le dije, disfrutalo, es re lindo, esto te queda para toda la vida. Y yo creo que esa unión en el arco creo que es lo más lindo que hay, no para ahora, sino para futuro también. ¿Qué no te preguntaron en estos dos años? De la Copa América para acá, casi dos años y pico. ¿Qué es lo que no te preguntaron en cada una de las entrevistas que hiciste? No, no sé, me ha preguntado, ¿viste? Más en el Mundial, de la tajada, obviamente, de la psicología. Pero, qué sé yo, a mí nadie me ha dicho qué pasaba si no ganábamos la Copa América, la primer Copa América. Yo me acuerdo de no saber si jugar o no porque tenía a mi mujer embarazada y no vi el nacimiento de mi hija. Y si no ganábamos la Copa América, yo no sabía si seguía el técnico, no sabía si seguía el EO, no sabía si seguía Vito. Después, al final, era tu incertidumbre. Después se fue dando todo paso a paso, ¿entendés? Y fue todo mucho más fácil. Y no sé qué pregunta, no me hicieron. De las atajadas, ¿viste qué hay? Digo, hay atajadas que son emotivas. Digo, la de Colomaní, es difícil superar de lo emocional porque fue decisiva. ¿No? Me parece a mí. Pero yo en el partido no la sentí gran atajada esa. No, desde lo técnico no la sentiste gran atajada. Después, obviamente, con la tele, viendo que estaba tan solo, de los pasos que lo hice bien, pero para mí la más difícil y la que más me dio confianza fue la atajada a México del tiro libre. Fue mi primera atajada en el Mundial. ¿Entendés? Y fue en un momento 0-0, estábamos jugando mal. ¿Entendés? Que el arquero te la agarra, ¿entendés? Y juguemos. Da un poco de confianza a la defensa, ¿entendés? Y al equipo. Porque con... Me acuerdo con Arabia, fueron dos tiros, dos goles. Tenía una bronca porque venía sin perder desde que era la selección. Juego mi primer partido en el Mundial y me clavan dos dedos. Me quería matar, ¿entendés? Me quería matar, me quería matar, pero me fui a entrenar, me entrené con Martín, con los arqueros, ¿viste? Y yo cuando me saco la bronca, entrenando. Me pongo a entrenar dos horas, tres horas y me tienen que agarrar a pedo para salir. Y cuando va, después voy a México y va y agarro el tiro libre, digo, ah, ¿viste? Entrenar me da eso, me da esa confianza. Puede, claro. Me deja estar tranquilo. Y después ahí empezó mi Mundial. Mirá vos, o sea que vos decís, empezó tu Mundial a partir de esa atajada con México. Ahí dije, ah, ganamos ese partido y dije, ya está, acá comenzó mi Mundial. Y después partido a partido fui cada vez más limpio cuando. Para mí el partido dice, ah, los penales de Holanda o la final y los penales de la final, pero para mí mi partido más prolijo fue Croacia. Mirá vos. Croacia, le dije a Martín, este fue mi partido más prolijo. Todo bien con los pies, agarré todos los centros, me tiraron tres tiros, la agarré tranquilo, sin dar rebote, agarré un centro creo lejísimo cuando íbamos dos a cero, a Modric, lejos. Para mí mi mejor partido en el Mundial fue Croacia, semifinal, quieras o no. Y la más exagerada, perdón Fer, cierro con esto de lo de las atajadas, porque viste que nosotros sabemos, o sea, por ahí, desde afuera, no, la pelota que sacó y por ahí, adentro del campo, como aquella que no la ven tan difícil, hay una que por ahí exagera más de afuera de lo que realmente te costó adentro del campo. No, en el Mundial no tuve esa gira que volá, que decís, la podré haber agarrado, porque tuve pocas la verdad, tuve muy decisivas y pocas, Australia tuve la del 97, no tuve más nada, Polonia no tuve, prácticamente, Croacia tuve dos o tres fáciles que no di ni rebote, y Francia tuve dos o tres, nomás dos, en el primer tiempo no tuve nada y tuve la del tiempo extra, la de Moni y los penales, no tuve más nada, no, fue todo muy, muy a todo, nada, era, claro, un diálogo, bueno, que decís, vos tuviste la experiencia de los penales, y eso, y es, no hacer nada en un partido, a veces no la tocaste, meten un gol y tienes que aparecer a sos el lebro, pero si no atajabas nada, no atajabas un penal, eras un desastre, entiendes, pasaba inadvertido, sí, totalmente, es todo tan, tan, chiquito, tan chiquito el margen de error, que en un club lo podés tener, pero en un mundial no, y eso es lo que más saqué yo del mundial, después del mundial dije, pase lo que pase en mi carrera, yo lo más difícil lo superé, entiendes, lo más difícil, ahora puedo jugar otra Copa América, puedo jugar otro mundial, puedo ganar otra Copa América, otro mundial, pero, ganarlo de esa manera, de la tranquilidad que tuve, mentalmente, porque yo puedo atajar bien, mal, regular, pero, yo estaba jugando la final del mundo, y estaba re tranquilo, estaba como jugando en Mar de Plata, en Rummencó, con mis amigos, no, no tuve la presión de decir, oh, y si hago un error, mi papá me decía, uh, no esperé el delantero, y no la jugué en el medio, juega largo, no, no hagas un error, y yo no fui a la final de decir, ah, no quiero cometer un error, fui a decir, ah, hoy pase lo que pase, gano, ¿entendés? eso es lo bueno que es el mundial. Sí, voy a aprovechar para preguntarte, recién decidas, después del mundial, ya lo superé, la gran prueba, pero el corolario de ese mundial es, esa remera que tenés, y las tres estrellas, ¿qué significa para vos la primera vez que la viste? Porque una cosa es decir, gané las tres estrellas, y otra cosa, ver el escudo. No, eso es lo que, no sé quién lo dijo, estábamos en el mundial, de catar a Roma, que hacíamos parate, y dijeron, chico, ustedes se dan cuenta que ahora, somos inmortales, digo, ¿por qué? No sé, está desagerado, no, porque ahora, la estrella, no te la puede sacar nadie, ¿entendés? Pasan los años, pasan los años, todo el mundo nos vamos a morir, en un día, ¿entendés? Claro. Es la estrella que sigue, tu viñeto, tu tatara, cuando seas, no sé, tengas 180 años, que ya estás muerto, te van a seguir recordando, ¿entendés? Y eso es lo lindo que tiene el fútbol, más siendo argentino, te van a recordar por siempre, y eso fue un shock, que post mundial, era difícil dormir, no te lo querías, ¿entendés? Emi, ya dijiste, en declaraciones de Adisports, que si Javier tiene la intención, y quiere, puede contar con vos, yo te quería preguntar, más allá de, esta intención que vos, manifestaste, si pudiste hablar, con Leandro Gray, lo que significa, defender el arco argentino, cómo lo viste, No, no, no tuve la posibilidad, de hablar, con él, pero sí, obviamente, siendo el arquero de la selección, y jugando en unos Juegos Olímpicos, para el país, la ilusión está, yo, obviamente, no, no, no pienso más que allá, porque tengo todavía, una Copa América por delante, tengo, estoy jugando en el club, por entrar a Champions, y jugando una, cuarto de final, en la competencia europea, pero si, obviamente, Javier, muchos chicos acá, manifestaron lo mismo, si Javier está de posición, y nos quiere, nosotros estamos disponibles, obviamente, la selección está por delante, antes que los clubes, y si los clubes no dejan, nosotros siempre tenemos el poder, de decir que la selección, siempre está por delante, y para nosotros es un orgullo, el Kuti y Ota quieren ir, yo quiero ir, ¿entendés? Hay muchos chicos que quieren ir. Está bueno, está bueno, y aparte que lo sientan también, porque es una forma de transmitir, la identidad de la camiseta, digo, nombraste al Aston, digo, un año hermoso, peleando puestos de Europa, bueno, en competencia europea todavía, digo, ¿te alcanza hoy, pensás en algún otro club, o te alcanza con el Aston, ni la selección? No, la verdad, desde que llegué al club, fuimos progresando, a pasos agigantados, la verdad, pasamos, desde cuando yo llegué, estábamos abajo del todo, pasamos a ser un club de mitad de tabla, después de estar en conference, y ahora, estuvimos hace poco, peleando por, el primer puesto de la premia, obviamente, después con muchas lesiones, y eso, nos caímos un poco, pero estamos en puestos de Champions, y en cuarto de final, de la competencia europea, que el club no clasifica a Champions, hace 45 años, y entrar a Champions, con un club hace 40 años, me da el sabor, como de la selección, de ganar un título, después de 30 años, ¿entendés? Es algo muy lindo, porque es muy fácil, ir a un club gigante, y jugar a Champions, y jugar a Champions, con un club, que nadie se lo esperaba, la verdad, el mérito, para mí, es un poco más. Claro, digo, a ver, más allá de la historia, al fútbol argentino, digo, notás que, a partir de los logros, con la selección, del campeonato del mundo, notás que, los otros te quieren ganar más, que antes, ¿cómo es? Sí, y no, viste, todos dicen lo mismo, como no, quieren ganar el campeón del mundo, sí, eso es verdad, pero también, nos respetan un poco más, a la hora de jugar, ¿entendés? Porque los equipos, cada vez se meten más atrás, contra nosotros, no quieren dejar de espacio, no nos quieren presionar arriba, y al que no presionamos arriba, no encontramos espacio tan fácil entre líneas, nos cuesta generar un poco más de juego, pero bueno, teniendo a Leo, que rompe siempre dos o tres jugadores, no sé, siempre encontramos el gol, pero yo no vi mismo en el Mundial, una selección que no vaya hombre a hombre, a toda la cancha, el que más no presionó, creo que fue Australia, es lo que te digo, Australia en la octava final, pero después, Croacia, Francia, Holanda, siempre nos respetaban muchísimo, y genial igual, el único que nos jugó hombre a hombre, muy arriba, fue Uruguay, pero bueno, una cancha que estaba muy cerquita, que le favoreció más el juego de Uruguay, por la manera más chiquita de la cancha de River, porque yo creo que, vamos a la cancha de River, yo creo que, iba a ser otro partido. ¿Te arrepentís de algo? Porque viste que esto de la posición, que te genera el arco de la selección, para bien y para mal, porque están en los mínimos detalles, para bien, y en los mínimos detalles, totalmente expuesto también. No, la verdad no, siempre le dije, yo había dicho que me hubiera gustado jugar más joven, en la selección, es algo que capaz que me arrepiento, en algunas decisiones, de quedarme en el club tanto tiempo, cuando yo quería hacer, quería lograr un título con mi club anterior, en el que fui desde que soy chico, lo logré, pero capaz que, tendría que haberme ido antes, cuando tenía ofertas de otros clubes, para ir a jugar, y llegar a la selección más joven, pero capaz que si llegaba más joven, no iba a ser campeón del mundo, ¿entendés? Y no puedo rebobinar, si bueno, capaz que sí, capaz que no, yo, mi camino fue así, logré todo individualmente, y como internacional, y, pero yo siento que cada vez, estoy mejor físicamente, ¿entendés? que cada vez entiendo mejor el juego, cada vez, como que mi momento, mi nivel top todavía no llegó, ¿no? ¿Qué porcentaje? Sí, mi nivel top no llegó, perdón. Yo creo que mi Copa América esta, me va a decir, si realmente estoy mejor que antes, que la primera Copa América. Dibu, ¿qué porcentaje de importancia le pones a la psicología, digo, y con los jugadores, un mensaje para los más chicos también, con la exposición, con lo que genera el fútbol, ¿viste que estás todo el tiempo expuesto a situaciones, digo, que a veces exceden, o te perjudican, para lo que puedas hacer dentro del campo de juego? No, es clave, es clave mismo, porque vos a veces cuando no jugás, decís, ah, no necesito, no necesito, estás peleado con todo el mundo, y a veces es mejor cuando no jugás, que cuando jugás, ¿entendés? Yo ahora tengo un balance de, de no quiero estar muy alto, no quiero bajar, porque yo cuando pierdo un partido, caigo en un pozo, ¿entendés? Y siempre me, me ayuda a estar, ni cuando gano muy alto, ni cuando pierdo muy abajo, ¿entendés? y me ayudó a ser consistente, y vos en mis partidos, no soy un 10 de los partidos, pero tampoco soy un 1, ¿entendés? Soy un 6, un 7, un 8, un 6, un 7, un 8, y eso para el arquero, es fundamental, mismo en la Premier, en un equipo que no, no es el, un top 6, de, yo siempre estoy, jugando con, con, todos los partidos, entra, entra el tibu, sabe más o menos lo que te va a dar, ¿entendés? Y eso es lo, el trabajo en entrenamiento, con el entrenador arquero, con el grupo, y con la psicología, mentalmente estoy, estoy preparado, ¿entendés? Muy bien. Y eso es lo que, lo que más, me saco del resto, ¿entendés? Porque todos pueden atajar, todos pueden dar un paso filtrado, todos pueden agarrar un centro, hoy en día, el nivel está muy alto, pero hacer todos los fines de semana, en el mismo nivel, es difícil. Es difícil, totalmente, totalmente. Dibu, querido, me quedaría tres horas charlando, pero bueno, me quedo con esta, que la Copa, la próxima Copa América, va a ser tu medida, así que, si Dios quiere, charlamos después de la Copa América, y me decís, ¿dónde estás parado? Digo no, sí, perfecto. Y una última, esta sí, para cerrar, nuestro programa se llama, Deselección, y, y siempre cerramos la entrevista, en este caso, para el Dibu Martínez, ¿qué es ser Deselección? Creo que es un orgullo de, de juventud, un sueño cumplido, era mi sueño de chico, así que para mí, estando en la selección, es, es donde me siento, el mini Dibu de Mar del Plata. Se nota, se nota, se nota, se nota, se nota cada vez que ocupás el arco, Dibu, querido. Gracias Emiliano, gracias Dibu. Gracias chicos. Gracias, abrazo grande, gracias. Abrazo.